...de la Warren, que mi página web al final de lo de los libros lo he puesto por allí. Y allí se explica que hicieron una encuesta, no sé cómo, para saber qué historias se valoraban más de todo lo que había publicado Warren desde que hizo la primera revista. Y son cientos de revistas, publicó Vampirella, Creepy, Monster, no sé cuántos, o sea, hizo muchas revistas. Y durante, pues del 69 al 80 y pico, pues yo qué sé, casi 20 años, ¿no? Y entre esas cientos, no sé si llegarían a miles, de historias que se publicaron, seleccionaron 20. Y entre esas 20 hay una historia mía. Y yo lo que, claro, lo que me gratifica es que pensar que si yo publiqué 13, en 20 años les publiqué 13, dentro de miles, y de las 13 a una le dieron un premio y a otra la consideraron una de las mejores, pues es un tanto por ciento que no lo tiene casi nadie más, ¿no? Teniendo en cuenta que estaba Bernie Brickson y estaba, bueno, una serie de artistas, aparte de todos los españoles, que eran unos magníficos artistas los compañeros, guionistas y dibujantes, es un honor para mí que dos obras estén dentro de ese ranking, teniendo en cuenta que lo de Warren era lo mejor que se publicaba entonces en Estados Unidos, ¿no? Y claro, dices, hombre, pues es para estar satisfecho. Dice, ahora ya, ya lo puedes dejar estar, ya no le falta cagar más, ya no lo vayas a cagar. Yo reconozco que para buscar unos referentes mínimos, bueno mínimos, que fuesen pocos sería difícil, porque yo recibí influencias desde que de niño empecé a copiar mis primeras viñetas de Boschkar, que tengo los dibujos copiados, cuando vi el Príncipe Valiente con 13 años o así, ya me volví loco. Y luego descubrí a Raymond, bueno, a Raymond ya lo había visto, pero muy mal impreso en cosas de hispanoamericana, después de la guerra o antes de la guerra, unos cuadernos enormes, pero era una cosa que llamaba muy poco la atención porque estaba muy mal. Luego cuando vi las buenas reproducciones, la pincelada de Raymond me dejó también impactado. Entonces, para mí Raymond y Foster, en aquel momento del inicio, fueron los faros que me guiaban. Luego descubrí también a Robbins, que me gustó mucho, con Canif, porque me faltaba mancha. Los anteriores dibujaban sobre todo a línea, yo entonces me gustaba la ciencia ficción y vi dónde Boschkar había ido a buscar la mancha, que era con Barry y con Robbins y tal. Y después de los americanos, claro, en Francia, el que me causó también dos autores franceses, me gustaron. Uno fue Paul Gillón y el otro Moebius, indudablemente. Moebius fue el hombre que rompió todos los esquemas del cómic ortodoxo que había y abrió la puerta para que cada uno hiciera lo que supiera y lo que pudiera hacer. Y a ese hay que agradecérselo siempre. Su trabajo anterior del teniente Bloyer de Arry era buenísimo, pero era un sucedáneo de los americanos, dijéramos. A partir de Moebius, o sea, de firmar Moebius, ya su obra cambió y la revista también hizo que todos los dibujantes nos mirásemos a Francia. En Italia habían habido también algunos importantes, como Bataglia y Topi, que fueron un referente en cuanto a técnicas y formas de composición de la página, que empezó a quedó crepas, pero era un hombre excesivamente sofisticado, excesivamente elitista, y en cambio Topi y Bataglia lo llevaban al lector medio, comunicaban muchísimo mejor. Y en España, pues pasa que yo creo que nos encontramos todo un grupo, más o menos a un nivel parecido, que teníamos, eso sí, las mismas inquietudes, y los referentes casi eran comunes. Todos estos autores que he ido nombrando nos habían sido comunes a casi todos. Anteriormente, claro, yo había visto en España, y quizá el hombre que tenía el estilo más elegante respecto a pincelada y me había llamado mucho la atención, fue Blasco. Blasco, y luego Batet, por todo lo contrario, porque era un hombre aparentemente desaliñado dibujando, pero que tenía un componente que ligaba mucho su dibujo con el dibujo artístico de los pintores. Era una especie de pintor que se había puesto a hacer unas historietas y no tenía un estilo depurado como los historietistas, y sin embargo sabía dar un ambiente y una vitalidad a las historietas que no era propio de la época. Luego estaba Niranzo, que era un gran dibujante, y sobre todo Ambrose. Pero yo los veía un poco lejanos porque su sintetización no ligaba un poco con mi estética, y por eso me acercaba más a lo de los italianos, franceses y americanos. Sí, pero esto es normal. Es normal que... Claro, el dibujante de cómics sabe que está haciendo un trabajo para una revista popular, de gran tiraje, que utilizarán un papel más o menos económico, en una imprenta también más o menos económica, por decirlo de alguna manera. En España, pues durante muchos años se publicó muy mal. En Francia, con pilot y con humanoides y todo esto, se elevó el nivel de la calidad. En Italia, con las revistas italianas, el nivel de calidad de reproducción también era más alto. Y luego en España, Tuten, pues lo elevó un poquito, y actualmente se publica muy bien. Lo que ocurre, que claro, no se puede comparar una edición para una revista o para unos álbumes con la edición de un libro de arte, en el que se busca papel de más gramaje, con unos satinados especiales, en fin, que tiene otro tratamiento, a lo mejor una gama más amplia de colores, y aún y así, uno va y compra un libro sobre Velázquez, y luego te vas y compras un libro sobre Velázquez, otra edición en otro sitio, y luego te vas y compras una inglesa, y luego compras una alemana, y ninguna se parece. En una de las entonaciones son más frías, en otra más calientes, en una... O sea, la reproducción conlleva una adulteración del original. Contra más barato sea el medio, claro, más adulterado queda. No, había quien trabajaba en su casa, sí. Trabajaba en su estudio, y otros en el estudio común, y había gente que lo alternaba, y se tiraba pues un mes trabajando en grupo, y luego otro mes trabajando en su casa. Bueno, como era absolutamente libre, pues cada uno en ese aspecto hacía lo que le venía en gana, ¿no? Había gente... Habían unos editores, unos clientes, en el norte de Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en el centro de Europa, y editaban cosas muy diversas. En el norte de Europa se editaban revistas femeninas, muchas revistas femeninas, que precisaban ilustraciones a todo color, de... de tema femenino, o femenino quiero decir romántico, en novelas rosas, por decirlo de una manera clara, ¿no? Y esas novelas se publicaban por capítulos, y cada capítulo llevaba una ilustración, a veces a doble página, a veces a una página, con mucha dignidad, ¿no? Y lo pagaban bien. Luego, en Inglaterra también habían ilustraciones, portadas de libros, historietas, en el norte de Europa también habían historietas para revistas locales, y todo eso tenía precios diferentes. Y en Estados Unidos igual habían portadas, había trabajos para Warren, y habían otros trabajos para otros editores, que siguiendo la línea de Warren, el Skywall y tal, publicaban unas revistas de terror, que ya eran inferiores en tiraje, probablemente, en aceptación popular, y pagaban un poco menos. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que habían unos artistas que eran reclamados por, o aceptados por los editores que pagaban más. Quizá también eran los que exigían más, eran más exigentes en sus cosas, en sus gustos y en sus directrices artísticas. Claro, eso hacía que hubiera un grupo que económicamente se ganaba, por decirlo así, mejor la vida, otro grupo que accedía a unos trabajos de un escalón inferior y un tercero que tenía los trabajos más sencillos. Dices, bueno, ¿y eso era una cosa rígida? No. Había alguien que empezaba, empezaba por el escalón de abajo, después se esforzaba, subía al otro y subía al otro. Había gente que tenía la necesidad, la inquietud de hacer cosas a color y del blanco y negro, pues llegaba un momento que se pasaba al color. Y habían otros que con el blanco y negro se encontraban cómodos, como por ejemplo, y artistas de primera clase, como Carlos Jiménez, o como José Ortiz, o como en aquel tiempo también Bermejo, y se quedaron en el blanco y negro porque no tenían la necesidad, no les gratificaba tanto. O a lo mejor lo que querían explicar lo explicaban mejor en blanco y negro y en unas historias muy personalizadas y el otro mundo del encargo a color o de las historietas a color que significaban un esfuerzo en otra dirección, pues no les interesó tanto. Gracias por ver el video.